Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importante, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta actitud. Llega el gran premio de Italia de la Fórmula 1, el grato de la práctica, la platicación y carreras, además de cámaras adicionales y los gratos exclusivos de Luis Nero, Fasaroli, Juan Manuel Peromingo, tres por esta plaza, suscríbete ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora sí, la orden del juez, el partido en marcha. Las Palmas contra Barcelona. No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso, ¿qué dijo? Dame a elegir entre estos 22 jugadores y me quedo toda la vida con Pedri. Es el máximo exponente actual de la sencillez en el fútbol. Ese rasgo que casi está en extinción. El fútbol es un juego donde prima la inteligencia, la astucia, la relación con la pelota. Y eso lo entendés cuando ves jugar a Pedri. Este chico controla el tiempo y el espacio con una maestría que pocas veces hemos visto. La figura de Río más tarde. Joe Félix va. ¡Pedri! Joe Félix. ¡Se la sacan de encima! ¡No quiere saber nada con la pelota! ¡Perrone! ¡Lateral! ¡Aquí el cambio de frente! ¡Billon! ¡El tiro libre! ¡Atención! ¡No quiere saber nada! ¡Ahí está! Meto el pelotazo largo Con cien pelotas largas Quiere escapar de la marca Lo logra Qué escapada fenomenal Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Sigue Munir 0-0 está el encuentro Se está habilitado y se va Y abre el juego a la trucha Tocan y tocan y no se la pueden sacar Es desesperante cuando te obligan a estar corriendo atrás de la pelota Es la idea del juego de posesión que propone este equipo Sin la pelota no te pueden lastimar El desafío está en que no se vuelva algo predecible Tienen que tocar rápido y moverse continuamente Largo envío Dillon Largo envío Va sacando el balón A dividir Lewandowski Lewandowski Manon a la derecha la va tocando Perrone Cierra Justito Buen cierre Si levanta la cabeza puede ser Pedri Y la perdió Limpito Valdí Va levantando fuego El rechazo El rechazo Cuando estamos llegando a los 30 minutos Cuando estamos llegando a los 30 minutos Cambio de frente Joe Félix Joe Félix Que abre el juego a la derecha Levanta la cabeza Y a donde va Para el centro Va El rechazo El rechazo Corriendo por el sector izquierdo Ahora La aguanta y la cuida Centro, segundo palo Aquí cortada Dillon Araujo Joe Félix Dillon El partido El partido El partido El partido sin goles Para el centro va Munir A sacarlo el balón A dividir Escapa y escapa Y escapó Eliminando la marca Atención Así la empalaron Araujo Está rechazando largo Gana Limpito Perrone El envío largo Sin grave Entregando ese balón Viene el centro Viene Le dan a Limpio Se va arrimando Y le robaron detrás Debe estar frustrado Por haber tenido Que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar La jugada Sí o sí Bueno Aquí El valor de la falta Clara Y me parece que Lo aministaron El hábito Se está ahorrando Aún un milito ¿No? ¿Qué es lo que ha tenido Eso? Atención Le dio al arco ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Un remate ¡Gol! ¡Gol! ¿Sue lo que está Su capital? Ya lo conocemos A este hombre Bueno para nadie De calidad Tiene los pies Impresionante Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero Vio venir la pelota Ya Se está mirando El final Y bien amigos Qué linda panorámica De este estadio Está ganando Por un tanto El trasero Ya se retiraron Los protagonistas Se quedaron los suplentes En el campo de juego Y nosotros Hacemos una pausa Ya regresamos En general El equipo estuvo sólido No fue una actuación Deslumbrante Pero tuvo pasaje De buen fútbol Y gracias a eso Se va el descanso En ventaja Las palmas Esperando Por este segundo tiempo Señoras y señores 1 a 0 El partido Señoras y señores La orden del juez Y el segundo tiempo En marcha El 1 a 0 Es una ventaja Engañosa Para mí Tiene que salir A jugar Este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Cabeza Abrió tanto el pie Que erró el arco La torre Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo El arquero El arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Estaba lucha y gana. ¡Buro! ¡Buro libre! ¡Buro libre! ¡Buro libre! ¡Rofiña! ¡Allí va! ¡Grapa y va a colocar! ¡Y la pelota se va a pena desviada contra el palo izquierdo! Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. ¡Buro libre! 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 Consiguió el gol en la agonía del primer tiempo Para ponerse en ventaja 1-0 Ojo con esta Atención Traba lucha y gana Terrone Sigue Munir Pedri Malde Palón largo Va limpiando juego Bueno, se caía de Maduro El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Jófilo que va Dillon Dillon ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Señoras y señores Lo que acaba de hacer ese arquero Es incomprensible señores Lewandowski Rellenó bien Y provocó el error del rival Deben estar lamentándose Por no haberla reventado Barcelona Bueno, los cambios El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota El partido está empatado otra vez Los dos equipos están dejando todo Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos A sacando el balón A dividir Dillon ¡Valde! Joe Félix le va Joe Félix Se viene por la izquierda ¡Qué capaz! ¡Fenomenal! ¡Valde! Gundogan Abre juego Joe Félix ¡Valde! Dillon Lewandowski Dillon Dillon Joe Félix Cancela Se está habilitando a colocar ¡Aaah! ¡Pajo el arquero! Lewandowski Reaccionó bien ¿No? Porque lo tenía en la espalda Ya estaba listo Para poner el externo Dillon 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 Quitado y se va Se va a rimar ¡A colocar! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Se pensión juega como loco Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Dillon El 24 de marzo solo en esta clase Perrone Señoras y señores Tiempo concluido Los dos lo quieren ganar Ninguno está ¡Cabeza! ¡Gol! ¡Gol! Y ahora están de nuevo arriba en el marcador Allí todos pensaron que se la iban a robar Pero se sacó muy bien de encima a los marcadores como si nada Sandro Ramírez Es un jugador muy complicado de marcar Los defensores intentaron desestabilizarlo Pero no pudieron evitar que rematara Cambios varios en los dos equipos Están ganando por la mínima diferencia Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo Sigan así muchachos No desperdicien el esfuerzo ¡Valde! ¡Ojo con esta! ¡Atención! Va sacando la pelota a la media luna Tomando la punto acá ¡BARCELONA! Allí va No rechaza Jurado El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Segundos finales del partido Señoras y señores Segundos finales de este partido Sin grave Largo envío Traba gana Fundogan Lewandowski Las palmas Momento de nervios en el partido Señoras y señores Señoras y señores Valde Abre el juego Tienen que seguir este triunfo Por ahí un empate Habría sido lo más justo Por cómo se dio el partido Pero a fin de cuentas Lo que importa es que ellos hicieron un gol más Y se van con la victoria Hoy ha quedado demostrado que nunca hay que dar nada por perdido La determinación La verdad es que no se lo sabía La verdad es que no se le sigue La verdad es que no se le sigue